Es verdad que en la ficción estamos tenidos a la vraisemblance y que la realidad no tiene esa exigencia. Si yo había escrito un roman, hay ciertamente episodios que no hubiera osado inventar porque me hubiera parecido demasiado. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El pensador francés Voltaire dijo que todas las personas buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo confusamente que tienen una. Cuando oímos hablar de literatura francesa, se aparece frente a nosotros, piense usted, un mosaico interminable de autores y corrientes. Desde los enciclopedistas y la Ilustración hasta el mayo de París, por decir algo, Francia ha sido uno de los centros inapelables de la literatura. El realismo, el naturalismo, el decadentismo, el simbolismo, el existencialismo y sus grandes referentes se mezclan con interminables imágenes de París cuando alguien le invoca la literatura francesa. Moliere, Solá, Hugo, Balzac, Flaubert, Proust, Baudelaire, Rimbaud, Berlain, Sartre, Beauvoir, Camus. ¿Quiere que le diga más? Ya no. Son algunos de los autores que hicieron de Francia el epicentro de la literatura por años. Hoy volvemos a Francia para hablar del escenario contemporáneo porque están ocurriendo cosas en la Francia contemporánea. Hablaremos de Michel Ulebeck, de Manuel Carré, de Fédric Beybeder y de Amelino Tom, escritores todos extraordinarios que cargan una herencia literaria incomparable. Fue Joseph Joubert quien dijo que para construir el porvenir hay que respetar el pasado y desconfiar del presente. Acompáñenos a conocer una parte, una pequeña parte del panorama contemporáneo de la literatura francesa. Como toda la semana les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer La otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en La otra aventura. Cuando está usted en medio de una decepción amorosa, existe una fórmula para mejorar, escuche usted. La felicidad no existe, el amor es imposible, nada es grave. Esta breve fórmula aparece en el capítulo 7 de la novela sarcástica del escritor francés Frédéric Beybeder. El amor dura tres años. En este libro conformado por capítulos cortos, su experiencia personal toma un tono de profeta moderno al ahondar con la claridad que brinda el desconsuelo sobre los elementos del amor y la desdicha, el enamoramiento, la cursilería, el matrimonio, la traición, el divorcio, la depresión, la felicidad, la mentira y toda la serie de acciones y conceptos que se suceden con la mente de los amantes cuando acaba una relación, aparecen en El amor dura tres años bajo la mirada aguda y desencantada de Beybeder. Una idea recorre el libro entero. Acabar de una vez por todas con la mentira del amor, del amor eterno sobre la que se fundamenta nuestra sociedad que como escribe Beybeder, es el artesano de la infelicidad de la gente. ¿Qué es peor? ¿Hacer el amor sin amar o amar sin hacer el amor? Bueno, las situaciones emocionales y los horizontes de las parejas que se derrumban después de corto plazo fijado por Beybeder, todo se convierte en un lastre hasta la llegada de una desconocida con un suéter negro ceñido y esto resulta en el regreso del deseo sexual y el colapso absoluto del matrimonio. El misterio del amor se acaba con la rutina y el casamiento. Es un criminal que acaba con el deseo. Al menos así lo pinta el autor de este libro confesional que le sirvió como un tratamiento para sobrellevar el divorcio. Este libro es un manual contemporáneo para el final del amor en la pareja. Hace pasar de la risa al llanto una y otra vez hasta que una de las opciones acaba por sobresalir. Beybeder no lo olvide. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integridad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, éxito o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más completa y más directa y más profunda, por duradera que sea una amistad. Uno nunca se entrega a una conversación tan completamente como lo hace frente a la hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Estas son las palabras del francés Michel Houlebecq, quien se ha convertido en el más serio referente de la literatura francesa actual, usted lo sabe. Después de sus primeras novelas, Ampliación del campo de batalla y las partículas elementales, aparecidas a mediados de la década de los 90, la narrativa de Houlebecq llamó la atención por la descripción de la decadencia del hombre occidental, la misteria intelectual, emocional y sexual de sus personajes, aparecen bajo un estilo plano, un estilo sin estilo, que los críticos han dado por llamar estilo blanco. En 2001 publicó Plataforma, un libro sobre el turismo sexual y la prostitución en Tailandia, con esas tres entregas, su pensamiento, alejado de la corrección política, fue blanco de numerosas críticas, es acusado de pornógrafo, isógino, anti-islamista y racista. Así es la cosa. Algunos de sus personajes lo son, es probablemente que él también lo sea, no lo sabemos. Yo creo que no. Pero su literatura tramada con un racionalismo intenso y una mirada crítica a la sociedad francesa, no cabe duda que ha impresionado a propios y extraños. En el año 2008, Houlebecq mantuvo una discusión por correspondencia con quién, con el escritor Bernard-Henri Lévy. Quien fuera de ser un escritor francés de renombre, no tiene un solo parecido con Houlebecq. El intercambio apareció publicado bajo el nombre de, aquí lo tengo, Enemigos Públicos, Houlebecq contra Henri Lévy. Y es un muestrario de las ideas ásperas y complicadas de ambos escritores. Sin ir más lejos, el primer correo electrónico que llegó a la bandeja de Lévy decía lo siguiente, Escuche usted, todo como se suele decir nos separa, excepto un punto fundamental. Tanto usted como yo somos invitados, bastante despreciables. Houlebecq continúa con una retaíla de insultos a la vida y la obra de Lévy y luego a la suya. En este libro de epístolas, de cartas enfurecidas, cortantes y sarcásticas, se abordan polémicas que recorren el pensamiento occidental. Cuando un país es fuerte, está seguro de sí mismo, escribe Michel Houlebecq, acepta sin chistar cualquier dosis de pesimismo, administrado por sus escritores. La Francia de los años 50 soportaba sin rechistar a sus autores como Camus, Sartre, Ionesco o Beckett. A la Francia de la década de 2000 le cuesta ya tolerar a personas como yo. Eso dice Michel Houlebecq. El libro está publicado en Anagrama y lo tengo aquí, mire usted. Si quiere recorrer una larga polémica llena de insultos, no deje de leer este libro. Emanuel Carrer publicó su libro autobiográfico Yoga y las ventas de este libro se dispararon a los pocos días de su lanzamiento. Durante sus primeras cuatro semanas en librerías, Yoga, escuche usted bien, agotó 160 mil ejemplares. El libro de Carrer, descrito por el mismo autor como una autobiografía psiquiátrica, comienza así. Puesto que hay que empezar en alguna parte el relato de estos cuatro años en los que intenté escribir un librito sonriente y sutil sobre el yoga, afronté cosas tan poco sonrientes y sutiles como el terrorismo y jadista y la crisis de los refugiados. Me hundí en una depresión, una depresión melancólica que me llevó a estar internado cuatro meses en el hospital de Santana y finalmente perdí a mi editor que, por primera vez en 35 años, no leerá un libro que he escrito. Oye, usted viene, así fue. Su éxito comercial se ha debido, en parte, al bombardeo publicitario que se nutrió del conflicto legal entablado por la periodista Hélène De Vinci, su ex esposa, ex esposa de Emanuel Carrer. De Vinci fue, durante muchos años, la primera lectora y un personaje de algunos pasajes literarios de Carrer. En marzo de este año, la pareja concretó su divorcio. En el documento legal de la separación, los abogados de De Vinci se encargaron de colocar una cláusula mediante la cual el escritor se comprometía a no citar a su expareja en sus futuras publicaciones. De Vinci ha asegurado que conocía el libro desde que Carrer lo estaba escribiendo y que, antes de que fuera publicado, le recordó a su ex marido y a su editor que el texto violaba expresamente el acuerdo de divorcio. En una carta publicada por Vanity Fair, De Vinci afirma que tanto el editor como su ex prometieron que serían suprimidos todos los párrafos y referencias directas. Los fragmentos marcados por De Vinci fueron eliminados. Para llenar el hueco, Carrer citó De Vidas Ajenas un libro que él también abordó y tuvo en el cual relataba algunas escenas de su matrimonio con ella, asegurando así que a pesar de las modificaciones, el escritor no respetó el compromiso legal y que además su publicación distorsionaba los episodios que pasó junto a él durante sus últimas crisis psiquiátricas. Sí, crisis psiquiátricas. El conflicto entre ambos escritores sigue abierto. Yoga no fue considerado para el premio Goncourt, un galardón que se le ha escapado a Carrer por su particular estilo a medio camino entre la realidad y la ficción. Este libro no ha sido aún editado en español, pero con base en la calidad de los libros como El Adversario o Una Novela Rusa, puedo asegurarle a usted que está y será una de las recomendaciones del próximo año. Yo lo que tengo aquí es De Anagrama Compendium y De Manuel Carrer, El Adversario, Una Novela Rusa y De Vidas Ajenas. Este es un gran libro. Si se lo encuentra, cómprelo. En el año 2006, la escritora francesa Virgen Depont, puede usted decir Despentes o Despente, publicó un pequeño libro que se convertiría en poco tiempo en un ejemplar de culto. Me refiero a su ensayo titulado Teoría King Kong, este que tengo aquí, publicado por Random House. Teoría King Kong se ha convertido en un libro de referencia para el feminismo. En sus páginas, Depont o Despente, empleó su destreza literaria para realizar agudos análisis sobre la violencia contra las mujeres, sobre el deseo y la libertad sexual femenina. Como los vagoneros de las letras, les traemos aquí, contundente inicio de este libro. Escuche usted. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malcogidas, las incogibles, las histéricas, las taradas, todas las exclusiones del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virgin de Pont me parece un asunto más interesante que cualquier otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan hacerlo, y otras que sepan casarse, que haya mujeres que vuelan a sexo, y otras a la merienda de los niños que salen de la escuela. Formidable que haya mujeres dulces, contentas en su feminidad, que las haya jóvenes muy guapas, coquetas y radiantes. Lo digo con franqueza y sin ironía. Simplemente yo no formo parte de ellas. La figura de la desgraciada de la feminidad me resulta más simpática. La considero esencial. Del mismo modo que la figura del perdedor social. Prefiero a los que no consiguen lo que quieren, por la buena y simple razón que yo misma tampoco lo logro. Y porque en general, el humor y la invención están de nuestro lado. De la mesa de novedades. Ya las editoriales hacen llegar a las librerías todas las novedades que han publicado en los últimos meses. Recuerden que las librerías cerraron el 23 de marzo y abrieron en septiembre. Uno de los libros de la temporada, Héctor Aguilar Camín, Plagio, una novela. Se trata en el ciclo, en los tres ciclos que yo creo que tiene la obra de Aguilar Camín, de una obra especial. Es una obra irónica, fársica y en algunos momentos cómica. Pero no por ello, no por ello menos intensa en su prosa. En la prosa que Aguilar Camín suele escribir. De modo que, si usted compra Plagio, que es una breve novela, la va a leer pronto, se va a divertir. Es una novela amena. Es una novela que dentro de su amenidad, como ocurre con la amenidad, contiene su propia tragedia. Plagio, Aguilar Camín. Ahora miren ustedes lo que ha llegado de Planeta. México bizarro. Alejandro Rosas y Julio Patán, una vez más. El dúo dinámico presenta Pandemia bizarra. La cuarentena que no quieres recordar. Alejandro Rosas, conspirador, viene al ratito, lo puede usted ver. Y Julio Patán, escritor y hombre también de la TV, presentan este libro de la pandemia. Es un libro lleno de artículos que comentan, van, vienen. Es un libro crítico con el manejo de la pandemia que se ha hecho en México. Esa es la verdad. Déjeme que le lea yo el primer parágrafo que estos dos autores nos presentan. El 2020 agarró a la humanidad en fuera de lugar. Nadie esperaba una pandemia, mucho menos una cuarentena tan larga, ni un confinamiento 24 por 7 con la pareja, con la familia, con los hijos, con perros y gatos, o en la soledad. Nadie estaba preparado para el coronavirus ni para hacer la cocina todos los días. Y como nadie lo imaginaba, el mundo entero cayó en una realidad bizarra permanente. Un grupo de presidentes que fracasaron con todo éxito al enfrentar la pandemia. Teorías de la conspiración que hacen palidecer a los terraplanistas. Los remedios más insospechados que incluyen desde ajos y cebollas hasta cloro y dietas. Y dietas veganas, bautizos, bodas, graduaciones y sepelios. Este libro, si quiere usted pasar una tarde y un fin de semana leyendo todas las locuras que han ocurrido en esta pandemia, este es su libro. Planeta, Alejandro Rosas, Julio Patán. Y mire usted lo que ha llegado, acaba de salir. Taurus, Alejandro García Abreu, el origen eléctrico de todas las lluvias, entrevistas con escritores y artistas y pensadores. Prólogo de Claudio Magris. Mire, Alejandro García Abreu es un joven escritor mexicano que se ha dedicado a ir siguiendo la huella de notables escritores que, por razones que ahora usted va a conocer, le han dado entrevistas. Hace buenas preguntas, conoce las obras de los escritores y así hizo un libro al cabo de los años. Más que una colección de entrevistas, este libro constituye un mapa de la literatura, el arte y el pensamiento contemporáneos. Una generosa invitación a 32 universos que convergen y se vijufurcan. El origen eléctrico de todas las lluvias. Trae un prólogo de Claudio Magris. Déjeme que le diga a algunos de los autores que han respondido a las preguntas de Alejandro García Abreu. El origen eléctrico de todas las lluvias. De padres belgas y nacida en Japón, Amélie Notombe ha sido una de las escritoras en lengua francesa más reconocida de las últimas décadas. Libros como El sabotaje amoroso, Metafísica de los tubos o El viaje de invierno son prueba de una sólida y prolífica carrera literaria. En el género de la novela epistolar, Notombe publicó en el año 2010 una breve y divertida novela, Una forma de vida, que puede usted encontrar en español en la edición publicada por la editorial Anagrama. Acostumbrada a la exploración autobiográfica, Notombe recurrió en Una forma de vida al género epistolar para entablar un diálogo con uno de sus monstruos personales, el peso corporal. Para ello, Notombe inventó a Marvin Maple, un soldado norteamericano con problemas de ansiedad y sobrepeso apostado en Bagdad, Irak, que decide abrir correspondencia con la propia Notombe, porque es fanático de sus libros. Una forma de vida es una amena y ágil novela sobre los recursos de la comunicación, sobre la torpeza humana y las tentaciones por la fuga, sobre los cuerpos, su ductilidad y su desgaste. El recurso de la correspondencia refuerza la continua exploración que Notombe ha arrastrado a lo largo de su obra sobre lo otro, sobre las fronteras que determinan el principio y el fin de los individuos. En 2015, Virgin Depente, publicó el primer tomo de su trilogía, Vernon Subutexte. La historia de un hombre de 50 años que comienza a experimentar la profunda precariedad a partir de dos sucesos. Primero, el cierre de la tienda de discos en la que trabajó la mitad de su vida. Y segundo, la súbita muerte de Alex Blech, un músico que se encargaba de pagar el alquiler de Vernon. Depente, o Despente, realizó con Vernon Subutexte un retrato de la pérdida de garantías que ha supuesto la extinción del estado de bienestar en las sociedades. Vernon, a sus 50 años, una edad complicada para comenzar una nueva etapa laboral, es testigo del desmoronamiento de su vida y sus lazos sociales. La muerte y la enfermedad se presentan en las puertas de amigos cercanos. Además, el alto costo de la vida en los barrios parisinos empuja a sus contemporáneos a abandonar la ciudad en la que crecieron. Vernon Subutexte, aquí tengo el primer tomo, publicado por literatura Random House Mondadori, tiene la virtud de contar las historias de las clases precarizadas detrás del mundo del espectáculo y los círculos bohemios de la capital francesa. Maquillistas, actrices, porno, trabajadores de staff, roadies, músicos, vendedores de artículos, coleccionables por internet. Son los personajes que integran el mundo de Vernon, un hombre pedestre sin la capacidad de sobreponerse a la vida precaria que le espera. Casi al final del relato contenido en el primer volumen de la trilogía, Vernon, en una especie de epifanía, confiesa esto, aquí, en este libro. Soy un hombre solo, tengo 50 años, tengo un agujero en la garganta desde el cáncer y fumo porros mientras conduzco el taxi. Soy Diana, tengo los brazos llenos de cicatrices, de corte. Soy Mark, estoy en el paro y mi chica me mantiene. Soy un adolescente, soy una puta arrogante con sentimientos en carne viva. Soy un adolescente obsesionado con que me desvirguen. Soy un árbol con las ramas maltratadas por la lluvia. La verdad es que esto forma parte de la mejor literatura reciente francesa. Virgin Depente, Vernon, sur du texte. Emmanuel Carrère, hemos hablado ya de él en este programa y este libro de Anagrama Compendium trae El Adversario, una novela rusa y de vidas ajenas. Déjeme leerle este breve párrafo. La mañana del sábado 9 de enero de 1993, mientras Jean-Claude Romain mataba a su mujer y a sus hijos, yo asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel, nuestro hijo primogénito. Gabriel tenía 5 años, la edad de Antoine Romain. Luego fuimos a comer con mis padres y Romain a casa de los suyos, a los que mató después de la comida. Pasé solo en mi estudio la tarde del sábado y el domingo, normalmente dedicados a la vida en común, porque estaba terminando un libro en el que trabajaba desde hace un año, la biografía del novelista de ciencia ficción Philip K. Dick. El último capítulo contaba los días que había pasado en coma antes de morir. Terminé el martes por la tarde y el miércoles por la mañana leí el primer artículo de liberación dedicado al asunto Romain. Una gran, gran novela que se llama El adversario. Es dura, es difícil. Le informo que la otra aventura ya está en librerías. De verdad ya está en librerías, lo puede usted adquirir. Es como usted lo vio en el programa, es un libro hecho de libros. Es un libro hecho en este programa con todos los que me acompañan esta tarde, noche, aquí. La otra aventura. Como todas las semanas usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, las máximas, los aforismos. Escuche usted. Toda gran pasión desemboca en lo infinito. Michelle Ullebeck. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gai y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!